Este es nuestro ritmo, el pulso regular que nos lleva a liderar el mundo de las soluciones en goteo inteligente y microirrigación. Mientras la población mundial continúa creciendo, los recursos naturales se ven sometidos a presión. Enfrentarse a este problema exige una solución integral, y en Metafim la tenemos, en cada pequeña gota. Metafim fue pionera del riego por goteo en 1965, y desde entonces es líder mundial en riego inteligente y soluciones de microirrigación. Metafim, con su constante innovación tecnológica, pericia agronómica y soluciones integrales, establece el estándar mundial del riego por goteo. La tecnología de goteo es un modo preciso y efectivo de proveer a las plantas de los recursos necesarios para desarrollarse, al mismo tiempo que preserva recursos naturales vitales. Nuestra superior tecnología permite a los clientes alcanzar sus objetivos, producir con mayor rendimiento y mejor producción, utilizando menos recursos, al mismo tiempo que se protege el desarrollo sostenible medioambiental. Los equipos de Metafim trabajan junto con los clientes en auténtica asociación para lograr el éxito de manera continua. Este es el ritmo con el cual contribuimos a la generación del éxito, desde las granjas más pequeñas hasta los proyectos agrarios de mayor envergadura del planeta. Es el ritmo con el cual contribuimos al incremento de la seguridad alimenticia y autosuficiencia de la población mundial. Es nuestro ritmo. Es nuestra misión. Crecer más. Crecer más. Crecer más.